En el programa de hoy les hablaremos de la comunicación asertiva y cómo lograr mejores resultados con nuestros hijos. Ya regresamos, quédense con nosotros. Hola mis queridos seguidores, el tema de hoy es la comunicación asertiva, pero ¿qué significa el término asertivo? Asertivo significa que es efectivo, que llega al punto de la comunicación, que el mensaje es entendido como tú necesitas que sea entendido. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a tener una buena relación y tener una comunicación asertiva con ellos? Cuando mi hijo menor estaba en la escuela primario tuvimos una experiencia muy buena con una madre de familia que nos compartió ella cómo había empezado a hablar en positivo con su hijo y cómo había logrado esa comunicación asertiva. Vamos a una pausa y regresamos para que ustedes conozcan cómo podemos aprender a hablar en positivo con nuestros niños. Generalmente nos referimos a nuestros hijos en negativo, con frases negativas. Por ejemplo, no te has cepillado los dientes, no has hecho la tarea, eres un desordenado, no has hecho tus deberes. Eso crea un ambiente totalmente negativo en la comunicación y no da el mensaje que tú quieres, no da la respuesta que tú necesitas como padre de familia. Aprender a hablar en positivo significa decirle, podrías arreglar tu cuarto, por favor podrías organizar tus deberes, es tiempo de cepillarte los dientes, es tiempo de apagar la televisión. Estamos diciendo exactamente el mismo mensaje, pero la comunicación va a mejorar, es asertiva y tú vas a lograr el mensaje esperado, la respuesta esperada de parte de tus hijos. Vámonos a una pausa para continuar con preguntas del público. Tenemos una pregunta del público y yo creo que coincidimos todas las madres de familia y es cómo lograr que nuestros hijos ordenen el cuarto, por ejemplo. Lo primero es hablar en positivo. ¿Qué te parece arreglar tu cuarto? ¿Cómo te sientes arreglando tu cuarto? ¿Cuál es el sentido de ser ordenado? Pero siempre con las palabras en positivo. Y otra cosa que podrías preguntarle es ¿qué te está pasando? Es posible que nuestros niños, de acuerdo a la edad en que estén pasando, se enfrenten a diferentes desafíos en su niñez o en su adolescencia y eso afecta también el orden. No justifico el desorden, pero sí vamos un poquito más allá para lograr una verdadera conexión con nuestros hijos. Hoy tenemos una tarea para ti. Compártenos cuál fue tu experiencia acerca de la comunicación con tus padres cuando tú fuiste niño o cuando tú fuiste adolescente. Hemos llegado al final de nuestro programa. Déjanos sus comentarios, síguenos en nuestras redes sociales, danos un like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si deseas profundizar un poquito más acerca del tema, visita www.proyectatubienestar.com. Hasta la próxima.